¿Qué tal marcianos y venosianas? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy estamos con otro video más de vlogs con Fico Fox en el que estamos resumiendo acerca de los eventos y convenciones a las que he asistido y puede que incluya unas cuantas reseñas. En este video pues vamos a hablar acerca de PowerCon, la convención que dio inicio, según yo estoy grabando, hace 3 días y concluyó el día de ayer. Y pues para aprovechar las energías post convención, pues por qué no grabar el vlog de una vez, ¿no? PowerCon es un evento del Instituto Mexicano del Furry, que es una organización no gubernamental con sede en Ciudad de México, creada con el fin de ayudar a la integración y crecimiento social, cultural y artístico de las personas pertenecientes al Furry Fandom en México. No lo digo yo, lo dice el Con Book. Y pues en conceptos generales, debo decir que la convención fue bastante satisfactoria. Para hacer la primera edición, un 8.5 de 10. Debo admitir que no recogí ninguna firma, o sea, está en blanco esta página. Y me dirán, Fico, ¿por qué no pediste firmas? ¿O qué pasó? ¿Estabas muy introvertido? En punto 1 podría decir que sí, pero en punto 2 es que el pixel art que está aquí de fondo, no sé, o sea, a mí me gustó mucho, la verdad. Me gustó demasiado el pixel art que no sentía como que las ganas o tenía miedo de rayonerlo, ¿saben? Y bueno, dejemos de hablar del Con Book, ¿no? Pasemos ya a la convención. ¿Para qué tanta introducción? Empezaremos con el día 1 que fue el día viernes 17 de mayo, en el que yo llegué a las instalaciones por ahí más o menos de las 2. Llegué, había unos cuantos furros afuera del hotel y otros estaban por ahí dentro, por ahí dispersos y todo eso. La verdad estuvo muy tranquilo ese día. Agradezco mucho la orientación de parte de los que estuvieron de asistencia en PowerCon. Llegó y uno de ellos me pregunta si vengo al registro y les digo que sí. Me orientaron bien para llegar al área de registro y fue bastante rápido. Llegué y derechito al escritorio pasé a registrarme. Fue muy fácil, igual con código QR de mi entrada y recibí mi paquete de convención o kit de convención, como les guste decirlo. Y para el acceso pues me dieron, o bueno, me dijeron que usara esta pulserita durante todos los días de la convención. Ya que con este pues me iba a poder identificar, que no sé si la cámara lo quiera enfocar. Que dice PowerCon a Space Opera y estaban diferenciados por color, dependiendo el tipo de entrada que hayas adquirido. Luego después del registro pasó un buen rato, sacaron a todos los que estaban presentes de la habitación donde, bueno del salón. Donde estaban los registros porque iban a preparar todo para la ludoteca. Y en cuanto abrieron la ludoteca pues yo entré gustoso, feliz y me atraparon con un ancla la verdad. Porque enseguidita estaba la mesa de baggerirab, no sé cómo se pronuncia, que vende galletas y algo así. Y pues caí en la trampa de comprar una caja de galletas, una caja de baggies, aquí se las muestro. Y pues me gustó tanto este paquete, no fue tanto por las galletas sino más bien porque me gustó la cajita aquí de colaboración con Gav Shiba, por cierto. ¿Por qué se fue de la mesa? Se me va mucho en la mesa. No se me mueve de la mierda. Pírate. Se va a caer. Y al menos por mi parte eso fue todo lo que hice durante el primer día. Es decir, no hubo mucha actividad. Estuvo la pool party pero esa estaba reservada para los que estaban registrados u hospedados dentro del propio hotel. Y pues en mi caso no aplicaba. Yo nada más fui y pagué lo del evento y pues no tenía presupuesto para pagar el hotel. Pero me fui a quedar a casa de Ger que estaba como por ahí más o menos cerca para llegar rápidamente al día siguiente. En el día 2 ahora sí fui acompañado con este Ger. Él pidió permiso en su trabajo para poder asistir un día. Y ese mismo día se compró el pase de un día, valga la redundancia por el día. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no fue cuando se abrió las mesas de artistas que en la convención las nombraron como mi mercado y mi mercado kinky aunque debo hacer un paréntesis porque lo que había en el mercado kinky no era tan kinky como lo que había en el mercado entonces como que lo que había en el mercado normal safe for work había varias cosas que eran no safe for work y cosas más kinky estaban en el mercado safe for work y 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 Gracias por ver el video. 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 Así que disfruten todos de su convención, porque esto se viene. Entre furros, todos sumamos. Gracias. Gracias.